Comenzamos el programa con Prohibido Rendirme y hoy iniciamos así este segmento con la doctora Maricely Santiago, que llega para hablarnos, ya la escucharon de la alerta, sobre todo este, lo que es ese efecto dominó con relación al COVID-19 en los pacientes de cáncer aquí en Puerto Rico, así que bienvenida como siempre. Gracias. Vamos a hablar un poquito como hoy en día la ciudadanía y además los profesionales de la salud pues están, podemos decir que manejando todo esto con relación al COVID-19. Pues mira María, ante una emergencia yo quiero felicitar públicamente a los profesionales de la salud porque están haciendo una labor titánica. Qué bueno. En este manejo, en lo que es la prevención y en lo que es la educación. Sabemos que una ciudadanía que esté al tanto de todo lo que esté ocurriendo de manera correcta y utilizando fuentes de evidencia científica, sabemos que va a ser una población que va a estar mucho más educada y no va a estar asustada ni en pánico, que es lo que estábamos hablando ahorita, que estemos educados y que sepamos lo que tenemos que hacer. Pero por otro lado, ¿verdad? Tenemos una población que está muy presente en Puerto Rico, que es la población de pacientes de cáncer y también sus cuidadores porque ellos también son importantes dentro de este proceso. Sabemos que el COVID-19 ataca más profundamente a los pacientes que presentan enfermedades crónicas o son altamente susceptibles por su edad o en este caso pacientes que tengan su sistema inmunológico comprometido. Conocemos de cerca que los pacientes de cáncer tienen este tipo de perfil, que tienen un perfil que ya de por sí su sistema inmunológico, ya sea por los tratamientos o por el tipo de cáncer que la persona tenga, ese sistema inmunológico va a estar comprometido. Dicho esto, si tenemos una persona con este sistema frágil y débil, va a ser un paciente que va a reducir su habilidad para poder enfrentar esta infección viral como lo que es el COVID-19. Wow. Así que otra de las preguntas, ¿verdad? Que quizás puedo hacerte y es que como científico, ¿me puedes decir cómo están o continúan estudiando lo que es este virus? Pues mira, actualmente y esto yo lo hice a la hora de prepararme para esta entrevista, por lo menos al momento no hay unos protocolos a seguir, por lo menos con los pacientes de cáncer. Así que yo lo que estuve buscando fueron directores médicos de centros comprensivos de cáncer en Europa, en Estados Unidos y en España, dando sus recomendaciones también ya personales y como profesionales que ellos harían en este tipo de casos. En términos de lo que es la vacuna, ya sabemos que ya se ha desarrollado este primer esfuerzo, que hay que aplaudirlo porque en medio de una emergencia se vuelve bien difícil poder trabajar con este tipo de virus y las personas que están en esta primera línea poder desarrollar esta primera vacuna, que entiendo que ya también empezaron a utilizarla, pero esto va a ser cuestión de tiempo. Y esto va a tomar tiempo. Esto va a tomar tiempo. Todavía estamos en las primeras fases y no podemos extrapolar la información ni podemos tampoco predecir porque no conocemos todavía muy bien cuál es el comportamiento de este virus. Sigue mutando, se sigue comportando de manera errática y los científicos tienen que estar bien alertas también, los médicos y los profesionales de la salud y poder entender qué es lo que está pasando. Mientras más información tengamos en mano, mejores herramientas. Nosotros podemos construir para la educación y para la población en general para tener esa herramienta en mano de poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Qué es lo que hay que hacer. Ahora mismo, ¿qué riesgo hay en relación a las poblaciones de verdad con personas que tienen el sistema inmunológico inmunológico ya comprometido? Pues mira María, aquí en Puerto Rico y esta noticia salió reciente esta semana, se dejó ver un mapa de Puerto Rico en donde era que se estaban viendo esas poblaciones más susceptibles, es en el norte y en el área sur de Puerto Rico. En el sur acuérdate que todavía están pasando el efecto de durante el terremoto y posterremoto, así que tenemos que verla, el área sur se encuentra yo diría que emocionalmente bien, bien preocupado y bien comprometido estos pacientes porque saben que si no es por una enfermedad crónica, es que están susceptibles por su edad. Ajá. Y eso también entonces le añades el factor que tenemos que pues ha sido una población que ha sido bien, fue bien duramente atacada por los terremotos también. Sí, también y estamos viendo, o sea, que esto, un paciente de cáncer tiene el sistema inmunológico comprometido antes y también después de una quimioterapia, o sea, que esto también crea un poquito más de atención con relación a ello y aquí tenemos que tocar también lo que es la familia, el cuidador, que ahorita estábamos hablando de eso que es otro aspecto sumamente importante. Sí, María, yo pude encontrar algunas recomendaciones bien básicas, no solamente para el paciente, sino también para el cuidador. En términos del paciente, por lo que pude encontrar, pacientes que habían tenido diagnósticos de cáncer de pulmón y que habían estado recibiendo tratamiento activo, sus pulmones se comprometen, así que en caso que haya algún tipo de complicación respiratoria, pues puede ser una complicación respiratoria de mayor riesgo. Pacientes de cáncer de seno que han estado en tratamiento activo, en estadio de metástasis también se vuelven un poco más propensas. Pacientes también que han tenido trasplantes de médula ósea o que también han estado diagnosticados con tipos de cáncer asociados a la sangre, el linfoma, la leucemia, son pacientes de alto cuidado. Yo le quisiera decir con mucha confianza a todos los pacientes que nos están viendo hoy en el programa y es que tomen tres pasos principales. El primero, fortalecer su sistema inmunológico y esto es incorporando lo que son los patrones mucho más rigurosos de lo que es la alimentación y el sueño, eso es bien importante. Número dos, que te lo había mencionado fuera de cámara, yo creo que este no es el momento adecuado para que las personas se estén visitando. Esto no es un periodo de vacaciones ni que las personas estén saliendo a la calle y que se estén visitando como si aquí no estuviese ocurriendo nada. Es tiempo de decir no, que el paciente no se sienta mal por decirle a una persona no deseo que me visites en este momento, no puedo por mi salud y la salud de toda la familia completa, pues vamos a posponer esas visitas. Y número tres, paciente que me estás escuchando ahora, si sientes la necesidad de poder hacer un cuartito aparte en su casa, de poder habilitar un cuartito en donde ellos puedan practicar de una manera más individual y con más privacidad su propia higiene y poder tener un espacio para ellos. Claro, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Marijali, quería preguntarte, ¿cómo una persona puede saber si tiene el sistema inmunológico bajo o comprometido? Pues al momento lo que tenemos es el conteo de células sanguíneas total, pero en ese conteo total de células sanguíneas lo que miramos son las células blancas. Exacto. Las células blancas se vuelven en un indicador con mucho potencial para poder saber si la persona tiene la habilidad o esa habilidad ha reducido para poder combatir la carga viral. Y esto no es una carga viral solamente por lo del virus, sino enfermedades infecciosas. Y en este momento tampoco estamos como para salir a hacernos laboratorios para saber cómo estamos, simplemente por eso estamos siempre recomendando que podamos mantener una buena alimentación, buen descanso y sobre todo en este momento que lo que queremos es que usted se aísle y se mantenga en su casita para también protegerse. Y eso es un consejo bien vital para los cuidadores. Evitar lugares que estén conglomerados, evitar lo que es el transporte público. También bien importante, el cuidador, si están viendo este programa, que rieguen la voz, el cuidador es bien importante que se siente con ese paciente, María, y que hagan ese plan de acción en conjunto. Por ejemplo, que puedan tener una lista de medicamentos disponibles, medicamentos que sabemos que tal vez ante una emergencia pues pudieran escasear, que puedan tener una receta física de esos medicamentos y también que no está de más hacerlo y siempre se le recomienda a todos los pacientes. De hecho, yo misma lo hago y yo no soy paciente de cáncer, es tener mi propio récord médico. Eso ayuda porque en caso que ocurra una emergencia mayor, tú no sabes si tu propio médico te va a poder atender. Así que vamos a abrirle la puerta a ese otro profesional de la salud que a lo mejor nos pueda atender para que pueda entender el perfil de cada uno de nosotros, nuestras condiciones, qué enfermedades tenemos, qué medicamentos estamos tomando, o sea que es un récord individual, pero no está de más tenerlo. Que lo podemos hacer nosotros mismos. Nosotros mismos podemos hacerlo, pero en el caso de un paciente de cáncer, como hay tantas personas que intervienen con ellos, están los hematólogos, enfermeros oncólogos, están los que le dan su radioterapia, están los trabajadores sociales, los que le dan los entrenamientos para lo que es manejo de emociones, los psicólogos, así que es importante tenerlo. Es importante y yo quiero aprovechar que estás aquí porque yo quiero que hables un poquito de esto y que nos des recomendaciones como médicos, cuán importante es que nuestros amigos televidentes tomen conciencia del prójimo y de cómo deben mantener los estándares de calidad. Ese mensaje a nuestros televidentes porque todavía yo veo gente en la calle que a veces innecesariamente están en la calle. Pues mira, María, el fin de semana lo vimos, todavía teníamos ciudadanos que yo, a mi entender, y esto lo digo en mi carácter personal, yo todavía me cuestionaba si estas personas estaban entendiendo la magnitud de lo que Puerto Rico y el mundo entero está enfrentando. Ya por lo menos en estos días hemos visto que la población ha mermado en las playas, en los lugares que están muy concurridos y todo esto. Pero mi consejo principal sería es que la gente tiene que entender que mientras haya gente afuera, el virus va a tener de dónde estar pegado, como decimos en español, para seguir moviéndose. Así que en esa línea de propagación del virus, nosotros somos ese primer enlace para poder decir no, no te vas a seguir propagando. ¿Y cómo hacemos eso? Quedándonos en casa y siguiendo todas las recomendaciones que nos ha dado el CDC y la Organización Mundial de la Salud, que viene siendo prevención, educación y lo que es higiene. Así que lavarnos las manos con agua y jabón por 20 segundos, utilizar el hand sanitizer, distanciarnos, tener en cuenta con quién estoy interaccionando, también es importante. Y otra cosita importante, yo diría que es mira, es el sentido común. Totalmente de acuerdo. Es el sentido común. Estamos todos expuestos, ya no solamente es la población que está enfrentando con enfermedades crónicas ya la presencia de este COVID-19, sino somos todos ya. Ya en Europa se han registrado jóvenes que también han dado positivo a un médico hablar de eso. Así que hay que cuidarnos a todos porque tal vez los jóvenes piensan que esto es una etapa de vacaciones o un receso, pero muchos de estos jóvenes están viviendo con sus papás por la situación económica del país que todos sabemos o están viviendo con sus abuelos. Así que se vuelven un foco de poder traer entonces esa infección a la casa y es lo que queremos evitar. Así que concienciación y solidaridad y empatía. Claro que sí. Así que esperamos ver resultados pronto, pero tenemos que hacer lo que nos corresponde y es quedarnos en nuestra casita a la medida que podamos. Nosotros ahora hacemos una pausa. Gracias, Maricely, por estar con nosotros y vamos a continuar más adelante también con EducaCreativo luego de la pausa. ¡Gracias!